Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Gena Aventura y estas son las 4 del día. A pesar de que no se ha confirmado oficialmente que existirá una segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, el productor musical Kiko Kibrián reveló que ya se encuentra trabajando en este proyecto. A sus 50 años de edad, Jennifer Aniston posó topless para una revista estadounidense, demostrando que no deja de ser guapa y sexy. En las fotografías, la actriz luce una mirada sensual y confiada. Meghan Markle y el príncipe Harry presentaron este miércoles a su bebé y como era de esperarse, la feliz mamá no se olvidó del glamour que la ha caracterizado desde que se sumó a la familia real británica. Chris Evans asistió a su antiguo instituto a un reencuentro con sus ex compañeros, que dudaban de su llegada dada la apretada agenda de la superestrella. Una de las encargadas del local aseguró que el actor se lo pasó muy bien.